¿Qué es el decreto de ley que modifica el artículo 13, 14, 16, 17, 28, 29 y 30 e incorporación de la décima disposición complementaria final del decreto legislativo 1133, régimen de pensiones militar policial? Y después van a ordenar este sistema, van a supongo que a igualar las pensiones y todo eso. Muy bien. ¿Qué es lo que contiene? Miren, 9 de 19, este ingresó el 9 de diciembre, estamos mal, ya lo están aprobando. Vean ustedes, para que ustedes sepan cómo funciona el régimen de pensiones militar, si aportamos lo mismo, porque no tenemos la misma pensión, las mismas condiciones. Igual aporte, igual pensión. ¿No creen ustedes? Dice, el acceso a la pensión de retiro, o sea, ellos no tienen que cumplir los 65 años, compañeros. Ellos no cumplen los 65 años, ellos cumplen por decirnos, tiene acceso a la pensión de retiro el personal militar y policial, que por cualquier motivo, cualquiera, lo que a la policía le dé la gana, puede pasar a una situación de retiro y acredite, ojo, miren, un mínimo de 15 años de servicios reales y efectivos. 15 años. Eso es para los policías varones, porque para las policías mujeres, dice, solo tienen que acreditar 12 años y medio, 12 años y medio para recibir una pensión. ¿Me entienden? Los policías aportan solo el 13 por ciento, 15 años, y si son mujeres, 12 años y medio, con las excepciones contempladas en el decreto legislativo. Para los casos que en el personal militar y policial pasen a la situación de disponibilidad o de retiro a causa de una, o sea, si es solo indisciplinado, insuficiencia profesional, sentencia judicial firme, que origine la separación absoluta del servicio, no gozará, o sea, si lo votan, simplemente no va a gozar del reajuste de la pensión a que se refiere el artículo 10 del presente decreto legislativo. En caso que dicho personal cuente con más de 30 años de servicio, tampoco le corresponderá el incremento por año adicional de servicio a que se refiere el numeral 14.2, o sea, así como en la UNP, por cada año adicional que tiene se aumentan solo el 2 por ciento, acá también les aumenta, ya, acá también les aumenta, pero ellos tienen otra manera de pagar las excepciones. Entonces, ¿qué más dice esta? ¿Qué más van a modificar? O sea, ellos lo que están acá es proponiendo 15 años y 12 años de aportes para el personal femenino, ¿entienden? Eso es lo que ellos están proponiendo que se modifique, o sea, que sean 15 años. Lindo, sí, yo, la policía, pues. Y ahora vamos a ver qué van a hacer. O es que a Castillo, ahí los militares le dicen, mira, muy bien, mira Castillo, yo no sé qué haces, pero me apruebas esto, porque si no, olvídate, las Fuerzas Armadas no te vamos a respaldar, porque a eso están jugando ahorita. Y vamos a ver si este Congreso desecioso, ya, este Congreso desecioso se pone, vamos a ver qué va a hacer. Si mañana este Congreso aprueba este proyecto de ley, es porque acá están jugando. Porque, ¿dónde quedó la primera disposición complementaria de la Constitución? ¿Dónde quedó la sostenibilidad financiera? ¿Dónde? Si dicen que no hay plata, no se puede, que no se puede crear ni aumentar gastos, entonces yo no sé qué pretenden hacer con esto. En fin. Vamos a ver. Dice que se modifica el artículo 14 del decreto legislativo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? La pensión de retiro se calcula según estas reglas. El personal masculino, no militar o policial, que por cualquier causal pasa a la situación de retiro, tiene los siguientes derechos, o sea, las siguientes goces, las siguientes pensiones. Si tiene más de 15 años de aporte y menos de 30, va a percibir una pensión mensual tantas treinta veces parte, ya, de las remuneraciones pensionables de su grado correspondientes al último haber, o sea, a ellos les van a calcular sobre el último haber, o sea, si después de 15 años, pues debe saber, este, ascendido, ¿no? Debe saber, debe saber también, este, aumentado su sueldo. Entonces, ellos dicen, ellos, por decir, ¿no? De 5.000, bueno, ya, a ver, 5.000 soles. Tú de ahí lo divides de 30. Ya. Esa parte lo divides por, lo multiplicas por los años que has aportado. Por ejemplo, saquemos la cuenta. ¿Ustedes qué creen que va a ser la señora Silvia Montesa, que es de Acción Popular? ¿Ustedes qué creen que va a ser la señora Silvia Montesa, que es de Acción Popular? ¿Qué creen que va a recomendar? A un proyecto propuesto por su bancada. Solamente espero, con la misma vara que has medido a ONP, con la misma vara, espero que midan al decreto ley 1133, que ya de por sí tiene privilegios con sus pensiones doradas. Ya de por sí. Solamente eso es lo que yo, el día de hoy, estoy denunciando.